Además del fútbol, ellos tienen algo en común. Los dos disfrutan y se mantienen en forma con doble fibra bimbo. El pan hecho con fibras de avena y trigo, que además de ser nutritivo y ayudar a una buena digestión, los llena de energía para mucho más. Doble sabor, doble fibra.